Amén, vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 y el verso 11. Efesios capítulo 4 y el verso 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Diga gloria a Dios. Va a aceptarse con Dios. Yo me he dicho una cosa, pero siempre he tenido un debate en mi mente y en mi interior porque he observado mucho eso. Entre la gente emotiva y la gente apasionada. Yo me he dicho una gente apasionada más que por la gente emotiva. La gente que te motiva vive momentos muy eufóricos, pero la gente no vive positivos, no vive negativos. Porque la emoción es cambiante. Pero la gente apasionada es una gente que tiene una idea fija por la cual lucha, trabaja y a lo que le dedica la vida. Creo que ser maestro exige que sea la gente apasionada. Es decir, que nos apasionemos por la enseñanza. El hombre que enseña debe vivir en función de enseñar. Debe ser un hombre apasionado. Las emociones vendrán buenas y nada más. Hay años que ustedes tocan a unos que son, que respiran a salir. Y hay otros años que hay unos que respiran a parar. Soy Dios millón. Se inventó otro grupito como este. Tiro la toalla. Esa es la emoción y eso es natural. Pero el hombre apasionado pasa las barreras en alto y en bajo y es imperturbable. Entonces yo les invito en el nombre del Señor a esa gente apasionada. Gente que se le meta en el alma una cosa que ya entre seca y seca y no me la saca nadie. Porque usted, la iglesia no le hace tanto para que lo haga esto. Saben eso un año y a veces otro año no lo sabe. Hay una serie de discusiones sobre eso. Y lo que dice maestro es por su inglese. Porque si no, entonces yo no voy a adecuar a medicare. Entonces como voy a edificare. Y bueno, como se le dica a los factores que nunca han sido que siempre me edifican. ¿Sabes que tiene que edificarse de alguna otra manera? Cierto? Pero un maestro de seis meses es un maestro que no es muy efectivo. Porque él no le alcanza a tomar el gusto cuando ya está, cuando ya la quitamos. Entonces, esto hermanos es un trabajo muy serio. Bienvenidos a la sede de Dios, no le alcanza a la sede, no le alcanza a la sede. Entonces, yo quisiera dejarle en este congreso lo que yo siento, lo que yo pienso sobre esto y estos temas que me asignaron. Y yo tengo una cosa muy, 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 que me sentí muy agradable. Bueno, cuando inicié la presidencia de la iglesia, yo hice una encuesta en un número de iglesias en el país. A ver cuál grupo de iglesias estaba mejor posicionado. Y le digo que la gente lo reconocía más. Y le digo que el grupo que está mejor referenciado en la iglesia, que es la escuela dominicana. Los niños le preguntamos, ¿qué es el concepto de los ancianos? ¿Vieron? Unos viejitos que le dan comida. Así bien. Unos viejitos que le dan comida. Y la junta local, unos hermanos que mandan mucho. Los jóvenes no tenían mucha referencia de los jóvenes. No sabían quiénes eran los conquistadores particulares, no sabían cuál era el coro lema, no sabían cuál era el principio del lema. Ni alguno líder de la juventud sabían cuál era el coro lema de la juventud. Pero cuando preguntamos, ¿la escuela americana? Que eso sí tiene a los maestros claritos, la escuela dominicana, los pobres, etc. Eso quiere decir que este trabajo en el que más se ha desarrollado la organización de la enseñanza bien dirigida ha calado profundamente en la iglesia. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Así que yo diría, gracias a Dios, que este trabajo en la enseñanza bien ha tomado una fuerza muy grande. Y debemos ser conscientes de los que son maestros en los que pertenecemos, como que dice, a la agresiva de la iglesia perteneciosa media. Nosotros hacemos mucho trabajo, mucho resultado de los factores locales dependen del trabajo de los maestros del perro americano en sus clases. Así que este es un grupo de personas que tiene un valor muy grande dentro del reporterigama de la iglesia. Vamos a hablar de qué es un maestro. El hermano barregante cierto de él, de trabajar con los niños ya el presente, trabajar con el futuro de la iglesia. Yo creo que en la base misma del trabajo de la enseñanza está la valoración que tenemos del niño. Uno a veces se pone a hablar de teorías y se pone a hablar de métodos y se pone a hablar de herramientas, como hemos hecho esta mañana. La presentación, cantos, cantos con mímicas, todo eso bueno. Pero lo que me mueve a mí a hacer todas esas cosas, la razón que yo tengo para hacerlas, puede ser muy diversa. Yo no me gusta, se me toque muy divertido. Bueno, es lo que tú tienes como nuestro diverso. Pero es que se siente uno útil, pero tú eres útil. Nosotros tenemos que estar movidos por la valoración que tenemos del niño. O de educando, en este caso, al colombiano y tal, que hablamos mucho del niño y casi hasta los adolescentes. Temprano y tardío. Pero generalmente hablamos de niños. Hoy día en colombiano es hablamos de niños hasta los 15. Se le consideran a los niños. Y hoy día en colombiano es que cada vez tiene 15 años, 14 años. Entonces, se ve que el que la está viendo y buscando el caso bien se ve a una niña. Y los adolescentes. Pero entonces, necesitamos nosotros de verdad, de verdad, tener la valoración del niño. Yo no digo con el niño evangélico, sino con el niño. Porque es que ha hecho caro la idea que hay que valorar a ese niño de los hijos, de los hermanos. Y nosotros, ¿qué? Si son la mayoría. Nosotros no podemos encerrarlo a pensar que la iglesia es que te puede tratar de encerrar a los cuatro viejitos que tenemos y ya. Porque eso no es interés por los niños, es interés por la iglesia nuestra. Que no está mal, pero eso no es interés por los niños. Las niñez son millones de niños que llegan a este país. Y nosotros necesitamos de las preocupaciones por las niñez. No solo por los niños de la iglesia, aunque trabajamos con los niños de la iglesia. Nosotros tenemos que tener una valoración del niño. Cuando tú vas en la calle, tienes que ser pequeño que ahorita, es un niño colombiano. Y si usted quiere saber, yo tengo una preocupación muy grande en mi corazón. Porque la iglesia de la iglesia tiene 500.000 creyentes y somos 45 millones, es decir, que no tenemos nada. Apenas estamos empezando. Claro, por ejemplo, eso es que una iglesia de 371 es la iglesia grande. ¿Cuál es la iglesia? Se dice, no está. Se nota en el traspatio de nuestra casa. En el correo listo pequeño que hemos hecho parece que es muy grande. Pero si la pones donde debe estar, desaparece. Entonces, nuestro país nos está esperando. Esos 45 millones de personas no han oído de levantarme. Y allá está la niñez colombiana. Yo quisiera sacar esta charla de contexto meramente eclesial. Y ponerlo en el contexto nacional. Tenemos los niños nuestros que hay que cuidar. Pero tenemos los niños afuera que hay que ganar. Y lo tenemos que hacer. No hay excusa. Yo no puedo aceptar que 1.500 millones de un edificio tan bien invertido en causar otro día a la semana. Eso es botar la plata. Ese edificio debe tener una función social. Y debe ser útil. Y hay muchos niños que lo pueden llenar. Así que empecemos a soltarnos las manos que vamos a volar. Y es que es eso. Y es que es eso. Vamos hacia arriba. Tengamos una visión grande, amplia, ambiciosa. Que piensa en la niñez. Que piensa en la niñez. La niñez nuestra. Porque hace 59 años que este que habla no era un niño de la iglesia. Y gracias a Dios, que aunque no era un niño de la iglesia, me llevaron. Y me enseñaron la palabra de Dios. Y me enseñaron la palabra de Dios. Mirándolo en el contexto bíblico, a mí siempre me ha llamado la atención la charla que tuvo con Moisés, con el faraón. Cuando el faraón ya vio que las cosas se le estaban complicando al dios mayor. ¿Quiénes son los que han de ir? Porque dicen, te amo salir. Para que hagamos una celebración desde que vaya en el desierto. Bueno, ¿y quiénes son los que van a ir? Y hermano, el primer punto que se le ocurrió a Moisés mencionar, ¿qué fue? Nosotros vamos a hacer un paseo para hermano, busque a quien le cuide a los niños. No quiera a los niños en el paseo. ¿Cierto? Busque a quien le cuide a los niños. No, porque a los niños no dejan de oír. Busque a una maestra que nos entretenga porque ellos sabotean el culto. Y nos parece que eso es terrible. Hay un poco de adultos de pie y niños supecen para no pedirle a los niños que se enfongan de pie para que los mayores puedan sentarse. ¿Y quién soporta más de pie? Un niño o un adulto. Lo primero que Moisés te di en la cabeza es, vamos a salir con nuestros niños. Yo le digo una cosa. En la medida en que yo me he ido haciendo mayor, yo he ido creciendo en una sensación que he tomado como conciencia de especie. Y he tomado conciencia de que los niños son los cachorros de que los niños son los cachorros de esta especie. Porque tú te ganas. Porque tú te ganas un adulto y a los 10 años se muere. Y el niño que tenía 4 años, pero tiene 14. Entonces, ¿a qué le vamos a dedicar el tiempo? Entonces, hermanos, lo primero que se le ocurrió a Moisés pensar fue en los niños. Nosotros nos iremos con nuestros niños. Y otra cosa que Moisés no olvidó fue en los ancianos. Porque los niños tienen la vitalidad y la supervivencia, pues todos los ancianos tienen el pueblo sin tiempo acumulado. Así que no se puede hacer el banco. Se maneja el banco. Y no se puede hacer el banco, sino que no se puede hacer el banco, sino que no se puede hacer el banco. Y hoy día nuestra Constitución dice que el derecho de los niños está por encima del derecho de los adultos. Usted ha leído eso y me oyó bien. El derecho de los niños está por encima del derecho de los adultos. No dice de los niños pentecostales, dice de los niños. Yo quiero insistir en eso. No es de los niños pentecostales. No es de los niños pentecostales. Es el derecho de los niños. No es una opción, es un derecho. No es una deferencia, es un derecho. Así que Moisés tenía bien claro la conciencia social bien desafiada. Y él dijo, nos iremos con nuestros niños. Y hermano, la Biblia empatiza mucho el trabajo con el niño. Pero, hay que ir viendo aquí el hermano, habría me comentaba de tenerse un poco de niño aquí cantando y ver si es que es un proyecto musical o una pequeña cosa. Pero, hermano, en la iglesia que yo era pastora, en Paniquí, ya teníamos coro infantil, coro juvenil, coro de adolescente, coro de maestros, coro de dobles, coro de mayores. Teníamos coros atrás de pastores. Y era yo solo. Se me regalaba un poquito de líquido. Agua. La música es una herramienta. Uno de los primeros maestros que yo conocí, viejo ya, yo estaba muchacho. Él era extranjero y se quedó bien colombiano y se convirtió en una auta hasta que se murió. Y él era más de los apasionados. Él no le pagaba a nadie, no tenía escuela, pero le cerraba, no es poco para esto, entonces se podía enseñar. Y entonces decía, al barrio, que se utilice A, E, A, M, A, y usted le había vendido. Entonces yo me inventé que lo diera encantando. Una M con una A, dice nada. Una M con una E, y lo le había aprendido. Y verdad que se lo diera menos. Entonces, la Biblia hace una fase muy grande en la enseñanza de los niños. Y es una preocupación de parte de Dios de enseñársela a sus líderes. Él le dice, cuando hagan este rito, prefiero ser a la Pascua, cuando hagan este rito y tu hijo te pregunte, ¿qué es este rito que nosotros hacemos? No le vaya a decir, mi corazón estoy muy cansado. No moleste que no te pregunte la Pascua. No. Yo digo además que puede esperar un poquito. Espíjate. Dice, nosotros fuimos esclavos en tierra de Egipto, y Jehová con manos fuertes, con brazos que envidia, con grandes prodigios, nos sacó a la tierra, y nos dijo que hiciéramos un poder, y eso es lo que hacemos. Esto no se trata de una actividad de una hora en la Escuela Dominical. Estamos a volver a enseñar. Y esto despota a los limperos del edificio en nuestro templo. Claro que ahí hacemos un trabajo, gracias a lo que tenemos en esos templos. Pero hermanos, si eso es todo lo que haces, no es un limpezado. Cuando un niño pregunta, hay que responderle. Y ellos están esperando una respuesta, porque ese es el mensaje que el niño te dice, ¿qué es lo que quiere aprender? Porque no te preguntan por un avión, sino por un gorro. No sé, tú tienes que explicar lo que tienes en el gorro. No, 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 no. Lo que quieres saber en el asnito ese. Él te dice lo que quieres saber, explíqueselo, para que lo sepan. Parte de nuestro trabajo en el cual un cantor está plasmado en esos módulos que algunos todavía no han entendido. Los quieren cambiar sin saber lo que dicen, ni por qué lo dicen. El módulo está hecho para responder la necesidad del niño, no del maestro. No para satisfacer la curiosidad del maestro, sino la necesidad de saber del niño. Para los maestros, hermanos, que esa lección ya yo la enseñé, sí, pero no a los mismos alumnos. El profesor de primer año elemental enseñó las mismas lecciones el año pasado. Y él tiene que venir a enseñar las mismas lecciones del primer curso. Lo que duro que se cansará, creer que los alumnos que llegan son nuevos y necesitan saber es eso. Así que el que tú repitas la lección no tiene nada de raro, porque los alumnos son otros. Y hay que enseñarles lo que hay que enseñarles. Esas lecciones se echaron concibiendo lo que el niño quería saber a esa edad. Pues es importante que nosotros comprendamos que el niño pregunta y él quiere una respuesta. ¿Qué es este rito que nosotros hacemos? Y hermanos, a todos los que quieren tener un púlpito y algunos les enseñan las clases a los niños que no se queden a la convención. Niños, ahora al Señor, porque Cristo no palma que le vaya al tono. Lo que el tono es el que es el mejor. Al contrario, a veces viene a la palma. Y la gente le salió ahora si callara rápido. ¿Por qué grita demasiado? Entonces, nosotros no estamos buscando un púlpito para predicar un sermón. Estamos estudiando niños. Y Dios no nos ha dado a nosotros el conocimiento que tenemos para que nosotros podamos actarnos en cuanto sabemos. O que hagamos aquí una exposición a alguien que a lo mejor. No. En el capítulo 4 de Deuteronomio. Arranca un argumento. Que Dios le está diciendo a su pueblo. Para que puedan enseñárselo a sus niños. Y estas palabras que yo te mando hoy, tú se las enseñarás a tus hijos. Y que nosotros lo que sabemos es para enseñárselo a los niños. Claro que no nos haremos muy famosos. Pero hablando de la gente apasionada. Yo trabajé con un hombre que se me abran a un adulto. Digo en Canadá. Yo lo conocí. Digo como 67 años. Nunca pastoreó a una iglesia. Nunca le predicó a adultos. Dedicó toda su vida a predicarle a los niños. Pero eso sí, era un experto. Yo quisiera que tuviéramos un experto. Nosotros tenemos un experto aquí único para ver muchas cosas. Pero hay que enseñar niños. Ojalá lo tuviéramos. Pero entre nosotros ser un atractor dominical es inferior a ser pastor. Imagínense, no, yo que era pastor y me han bajado al nivel de maestro de escuela dominical. Se ve que la persona no tiene ni idea de lo que está hablando. Pues tú eres un patrón de maestro de escuela dominical y un maestro de escuela dominical. Igual de grandes. Pero diferentes funciones. Tiene nada que ver el tamaño. Son cosas diferentes. Y estas palabras que yo te mando hoy, tú se las enseñarás. Fíjense que la atención está concentrada en el valor que tiene el niño. Lo que le vamos a enseñar, lo que le vamos a decir, lo que le vamos a explicar. Las razones que le vamos a dar, la respuesta que tenemos de las preguntas que él hace. Está concentrado en el niño. Y él viene a terminar diciendo, escúchelo. Porque es que nosotros nos quejamos de muchachos que no tienen nada que hacer, que no saben qué hacer. Que están desorientados. Pero es que esos muchachos están desorientados porque nadie ni nadie le puso la brújula. Si como no tienen brújula, van mal. Nosotros que estamos aquí, maestros, estamos llamados a darle dirección. Instruye al niño en su camino. Que cuando fuera viejo, no se apartará. Pero claro, nosotros le agregamos otras cosas porque la instrucción a nosotros no es suficiente. Pero para Dios sí. No, hermanos y hermanos, usted va a enseñar el por ser niño. No, pero yo digo que no te inventes una religión hecha en casa. Tienes que enseñar la religión que Dios enseñó en su palabra. Y si él dice, instruye al niño, instruyelo. Y si él dice que eso produce estabilidad a largo plazo, debe ser que eso produce estabilidad a largo plazo. Y si Dios dice que un muchacho bien instruido mantiene su vocación, debe ser que así es. Porque Dios siempre tiene razón. Dios no se equivoca. Y si él dice que tiene razón, no así es. Ustedes saben cómo me gusta a mí disculpir y charlar y hablar. Pero me lo contigo, no es que Dios, ¿qué le voy a decir con Dios a Dios? Si apenas arrancamos, yo sé que tiene razón, que Dios no lo vea. Aunque me diga la verdad es que la tierra es un cubo. No hay cubo, bueno, si él dice que es así. ¿Será que yo la veo redonda? Pero pónganle la firma si Dios dice que es. Si es que no discutamos con Dios. Nosotros a veces no discutimos a Dios o a otras cosas. Pero cuando llegamos a él, porque nos afecta a veces nuestra movilidad, nuestra vida social, nuestra libertad que queremos tener para hacer cosas, nosotros inventamos una religión. No, 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 no. La legislatoria nueva. La instrucción según Dios que es el arma efectiva para eso. Si nosotros en vez de estar leyendo el librito de todas las señoras que escriben por ahí, leemos el mismo que este gran señor escribió aquí, nos vamos a encontrar con una solución al problema serio que tenemos. Ahora, si alguien tiene un directo que nos ayude a conseguir el todo está bien, el escambio quiere cambiar el libre. Y ahí sigue a la cosa normal. Dios dice, instruyelo. Que fue lo que escogió María. Claro que nosotros esperamos que eso de modo de significado raro. No está a los pies, no está tirado ahí. Pero a mí no dice eso, yo estaba sentado escuchando lo que decía. Yo no quiero estar sentado a los pies de eso, no tirado ahí. Sino sentado escuchando la enseñanza de Jesús. Así que si tú quieres estar sentado a los pies de Jesús, siéntate a escuchar la palabra de Dios. Siéntate a escuchar la enseñanza porque eso es estar a los pies de Jesús. Pero nosotros tenemos un poco de idea que ya no, ya no ha destruido nada así. Hasta Marta estaba siendo la comida. Y que estaba siendo la otra, no, pero estaba sentada oyendo a Jesús. Así que si tú estás ahora mismo, tú estás como Marta, sentado escuchando la palabra de Dios. Porque eso es lo que construye conciencia. Porque eso es lo que construye mentalidad. Porque eso es lo que nos da a nosotros una proyección, un ámbito, un horizonte. Cuando nosotros aquí hablamos, estamos trasladando lo que tenemos para allá. Así que la importancia del niño nos va a llevar a nosotros a tener una actitud con respecto a lo que hacemos. Si usted me toca a los alumnos que yo considero torpes. y me dice por el árbol no toca lo que hace la marina no puede ser y por lo que se anima ¿cierto? pero si me dicen no, la toca está bien yo sé que no es que hace bien esa clase da gusto enseñar a esos muchachos, la divina entonces depende de lo que yo piense de los que están ahí sentados así va a ser mi actitud si que hermano cuando usted ve a un niño sea capaz de ver en ese niño ojalá que usted tuviera una visión profética y pudiera ver en él todo lo que es posible esa vida porque seguramente nosotros muchos no vieron a mí hasta me sacaron de una clase y no, esto es por lo que van a ser hombreros me sacaron y de los que estaban a decir que lo único que es obrero soy yo que lo único es decir, esto es lo que hacemos no, esto es para los que van a ser hombreros que me sacaron y yo me fui a un gran pelota pero aquí que me iba a ser pero resulta que lo que estábamos es el único que es pastor soy yo y nosotros nunca ni siquiera terminaron fieles yo creo que nosotros tenemos que valorar lo que tenemos ahí delante para tener una actitud adecuada el que tú le haces parece que no importa enséñale enséñale con esa pasión que tenemos los maestros en el alma y con esa convicción que la enseñanza llega ahí a todos y puede alcanzar vénes ¡Diga, gloria a Dios! yo creo que ya te pudieron empezar a ver, empezaron no, pero es verdad, hermano es que aquí estamos para compartir estos son congresos esto es una compañía es un congreso para que nosotros compartamos el alma que tenemos y nos animemos el uno al otro ¿verdad? a hacerle cosas que nos han salido y de pronto mejorarlas porque eso sigue los tiempos van cambiando y hay nuevas herramientas que ustedes tienen una que tienen una bendición grande muchas cosas que los otros no tienen ustedes si las tienen entonces tienen una ventaja pero esa ventaja, hermano que les sirva para algo porque no es posible que una persona te llena de herramientas y use la misma o no use ninguna eso sí, a país está normal pero primero el niño el niño a él me gusta cuando le nacen los hijos a que tenemos aquí hijos porque ya no hemos creado uno se mudó en una casa con su mujer me gustó a ella me gustó a ella pero llegó al niño y al poco rata la mujer le dice que vamos a tener que buscar otra casa ¿y por qué? si me gusta sí, pero tengo una niña aquí y esto aquí la luz no sé qué y que aquí no hay corriente no hay niña y eso refiere a la niña y no hay que y tu padre ya le ocupo por razones pero siempre en función de la niña yo tengo una biciclopedia que la compré la primera esposa que tiene un fascículo que se llama que es el pequeño dictador el pequeño dictador le llaman al niño porque el pequeño dictador es que lo tiene el que manda te invito a cumpleaños a qué hora a cuando se lo dice ahora es que hay que alimentar al niño y que a la noche no se va a salir complicado no voy a vivir porque por qué el niño de esa hora tiene que no, pero cada día nos van y dicen no, es que ese día le toca la vacunación al niño le cambia la lección y qué bonito que nosotros aprendamos que eso vale la pena el padre que no le gastó tiempo si usted no sabe lo que se ha perdido porque lo único que le queda a uno de viejo donde no se pasa nada es recordar con un suave corrosivos sino que más porque todo lo demás del carro se le acaba la comida se le tomó y se acabó la ropa a mí se acuerda la que tuvo pero si usted permanece y está y el uso de la satisfacción bendito sea el Señor oh, aleluya aleluya así que pensemos en los niños primero cuando tú veas construir un templo recuerde que en tu iglesia habrá niños porque antiguamente hacíamos cuatro paredes y aquí ya tenemos templo pero Dios Jesús ha cambiado un poco gracias a Dios pero tiene que cambiar un poquito más porque cuando yo llegué a la central en Barretía teníamos salones pero había un salón que tenía dos cuarenta por cuatro y el barranquillo con esa temperatura hasta mediodía y metíamos hasta veinticinco niños ahí al mar esos niños salían limpios ¿cómo se llama eso? al vapor salían al vapor pues se ve que a pesar de que ya pensábamos en los niños no pensábamos todavía todo lo que tengo que pensar barbarie que eso es mucha plata pensar en el maíz en salón entonces hacer salón grande más pequeño ah no eso sí no ah bueno si lo que hay es decir un derecho del suelo un cómodo lo único también además que la mayoría son nuestros propios hijos de otras cosas y yo voy a estar cómodo y mi hijo asándose allá en una zona realmente tú que prefieres los que estamos aquí de padres tú que prefieres a ver yo no se lo tiene que preguntarnos dos veces ¿sí o no? y el que no piensa bien me está torcido a uno por lo sido primero por lo que ¿por qué? porque unos son el vástago de uno hay una relación de amor hay una concesión de importancia sobre ese pequeño que está creciendo así que Moisés tiene una prioridad bien establecida y es verdad que nosotros tengamos esas prioridades bien establecidas ¿qué es primero? pero yo vivo con dos ansiados los padres tienen hermanos se les pide y a veces no suele buscar casa mi esposa o aquí y tal para que no escale el día que tú vas a secar y arriba hay que buscar uno donde hay escaleras en la casa y no suele que ya no tiene nadie que esté bonito o no primero tienes que pensar en lo primero y después en lo bonito o tú no apresas a la persona no que se rompa la tierra no importa a mí me gusta esto tú serías capaz de ser hecho no creo que eso sería lo correcto siento que no los pastores que quieren poner un piso bien bonito hermanos que se arrapan o sea no se llevan al hospital pero que esté brillantito el piso si el piso no es tan bonito o tal que no se llegan al anciano es mejor es que las personas son primero las personas son primero después miraremos cómo podemos embellecer las cosas sin ponernos en riesgo pero la prioridad número uno la persona y en este caso los niños así que es importante vean ustedes saben la pelea que hubo entre el COVID y el Saúl bien seria y el Saúl dio a este cuando lo vea lo mato y el Saúl era violento un regreso del típulo del monte que mataba animales a este yo lo mato este yo y cuando ya no pudo se vio obligado a volver y yo creo que de todos modos dice mi hermano parece un salvaje pero el típico tiene el corazón cierto mi hermano yo le tengo miedo a mantener pelo y grandes y hasta animales pero yo me crié con él el típico tiene el corazón y cuando se fue al contrato del que hizo le mandó a los niños delante le mandó a los niños delante y cuando se hundió a los niños yo este me está manipulando y se lo dejaba este me está manipulando yo déjate y trate los que hacen balas así y ya ven yo estoy acá pero el control de los pensarse y que argumento no se va a los niños no es que los niños son tiernos y frágiles entonces yo me voy despacito y eso convenció a los niños con todos los ludos que eran hermano es que vean nosotros no podemos cambiar el mundo a la vida no sientas reír el domingo a la recasa cada unitar su sacrificio no es aquí nadie hace sacrificios el sacrificio ¿cuál sacrificio? yo nunca aquel sacrificio nunca me llevo una comida que no me gustaba y me da conmigo y hermano que es ¿cuál sacrificio? es que si no me aliment yo me muero entonces aunque no me gusta me la como es posible que haya actividades que sean que te gustan más otras menos pero un hombre inteligente y maduro no hace lo que le gusta hace lo que debe hacer eso es para a los niños los niños saben lo que les guste y solo a ellos les gusta pero muy bien que hay si se priora y dicen no señor toma se lo que no le gusta ¿por qué? mamá ¿por qué? porque usted tiene que crecer porque es un hombre grande para que tenga músculas y así y todo entonces tú sí sabes bien la lección sabes la teoría ahora vamos a decir la práctica que es esa voz con todo lo que era el corazón de todos modos le funcionó el argumento así que hermanos no será que a nosotros no funciona el argumento en el proceso el tiro se paró de la silla y cuando vino se le había desaparecido la silla yo primero le voy a hablar de la silla que se le dio el tiro pero el fin de él no es que los niños que lo glóen deben ser siempre apedalizan una silla que no va a ser y creo hermanos que eso es fundamental que nosotros tengamos una valoración del niño y la segunda cosa en el caso nuestro que somos maestros cristianos la segunda cosa entre nosotros es la valoración que tenemos de Dios como hemos cogido un poco de la silla y le apuntaron un giro pentecostal pero yo no me olvido lo que dice porque si no el pentecostalismo no dice nada la Biblia dice entrar por sus satios con reconocimiento que tiene el silencio porque algunos que entiendan cantando o alabando muestran que toda vez uno tiene una mala persona de reconocimiento si yo entro aquí vengo también yo ahí sento yo no los reconocí no me di por enterar lo que estaban ahí y aún una persona como los otros siempre como poca cosa el Señor dice que entremos por sus satios con reconocimiento es decir que nosotros vamos a tener la actitud de conciencia de Dios yo tengo una clase y esa clase que está ahí es de Dios esos niños son de Dios que dice todas las almas son mías el alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía la función de Dios es enseñar y dijimos ay que me puso fue Dios si yo reconozco a Dios el hombre que no reconoce a Dios nunca le prestará un buen servicio nunca así que todo lo que nosotros enseñamos hermanos es porque Dios lo ha hecho y nosotros lo reconocemos lo que somos lo que hemos llegado a ser lo que esperamos ser se lo debemos a Él y pues si nosotros enseñamos es por eso cuando yo empecé a enseñar pues yo le había dicho al Señor un día Señor que regalo mi vida de ofrenda de la hoy como no se puede decir así como tal tierno aunque no sabe bien lo que lo significa yo le dije Señor yo no tengo plato de ofrenda para regalo mi vida de ofrenda a los pocos días la cosa el pastor me dice hermano Alvaro usted quiere enseñar a unos niños que tenía 13 años tú crees que yo quería enseñar niños yo no pero cuando fui a decir que no me acordé que yo le había regalado me miré a Dios de ofrenda y hermano a nosotros le enseñaron a respetar a Dios eso es chiquito no enseñar Dios es Dios y a Dios lo que se le dice sí es sí lo que se le dice no es no así que enseguida que mi cerebro me recordó con el Espíritu Santo uno dos con los dos juntos yo recuerdo la ofrenda y ya no se puede seguir y no es que los niños no hay niños ya no hay niños hay un barrio hay un barrio de invasión porque yo tenía 13 años vivimos en un barrio unos trato cuatro el suplice cuatro cinco era 66 trato cuatro pero echándote la otra vez y todo el día en esa época y lo que me estaban mandando era de un barrio en la invasión donde la casa estaba muy encima de lo cual la casa era un champuche hecho con papel con cartón cuando llovía tú me tiras el pie en el barrio y sacabas el zapato y te harías el pie sin zapato y te ponías a buscar el zapato y no lo encontrabas a mi primo se le perdía el zapato y yo lo encontrò miramos ahí con cargada ¿usted cree que yo de tres años voy a tener ella? bueno eso no era una cosa de gusto pero era una cosa de reconocimiento yo le regalé mi vida a Dios y a Dios no se le dice que si que me di besilla y seguí yendo ya había un poco de niño sido de padre drogadicto de gente mala ay hermano pierde todo el tiempo no perdí el tiempo no perdí el tiempo eso es lo que dice el diablo por eso un niño se perde el tiempo eso es lo que él quisiera que nosotros pensáramos así pero eso nos vamos a quitar igual yo no pienso así y nunca voy a pensar así de que se lo quitamos se lo quitamos ojalá no voy a aleluya 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 Dios aleluya nuestra primera cosa es reconocer a Dios y enseñar a los que están ahí a reconocer a Dios salvo esto se le va a contar a las elecciones que están por las herras que vienen y se le contará a nosotros y el ejemplo va a aprender a adorar a Dios bendito se dice si nosotros tenemos una la función que tenemos nosotros es extraordinariamente importante a usted no le preocupe si lo reconoce o no eso le importa usted sabe tal que usted le ha dado un masazo con este martillo se le quiebra la piedra del corazón quiera o no quiera que se le quiebra se le quiebra porque mi palabra es como martillo yo recuerdo un niño un converso que llegó a la iglesia tenía como cinco añitos pasados cuando el señor no estaba cuando la iglesia el papá era un converso tenía una llaga en la pierna porque tenía diabetes y entonces cuando regresó a la escuela obligada saludó al papá le dio un besito entonces el papá le dijo ¿qué te enseñaron? le dijo papi me enseñaron que ella es Susana y enseguida le dijo tú tienes que hablar por ti le dijo el niño al papá entonces el papá por quitarse lo decía por 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 placerlo y bueno ahora el niño se fue al rincón y se le dijo el señor Jesús salve a mi papi y ¿sabe qué pasó? se salve el piso esto no cae en saco roto lo que tú le enseñas no cae en saco roto y claro que la familia se convirtió ese hermano colaboró en el trabajo en el trabajo colaboró en la obra en la obra que se empezó en Ecuador ese muchacho se murió también en la obra pero hermanos lo que tenemos en la mano es un arma poderosísima pero permitamos que tengamos reconocimiento y claro yo no soy efectivo porque yo sea un actor ni porque yo lo haga muy bien ni porque yo tengo un estilo pentecostal no esto es lo que nos está matando ni pentecostal ni los bichas ni el bichas ni nada ningún estilo yo no te tengo en la palabra de Dios y la adunción del Espíritu Santo y eso es efectivo y eso es efectivo tienes que creer que la palabra que se siembra es buena semilla y siéntala con fe y con esperanza porque el que siembra siembra con esperanza y espera fruto y recoge fruto bendito el Señor un maestro tiene que estar convencido la persona dubitativa no convence a nadie tiene que estar convencido de lo que usted enseña lo que Dios le da sepa que es verdad bueno le digo hermanos haber haber crecido en la iglesia es una ventaja muy grande eso eso no la puede llegar yo soy hombre mayor no hay cosas en las que Dios se conoce porque como nunca estuve afuera para mi eso es como normal lo que Dios dice nosotros estamos convencidos que lo que Dios dice es verdad así que cuando tu enseñes es importante que tu estés convencido un hombre le está hablado en España y después lo que Dios dice usted parece que está convencido lo que dice que estoy y que estoy yo estoy convencido lo que le estoy diciendo si uno lo creyera no lo diría pero lo que le estoy diciendo lo creo de corazón el maestro es una reserva moral para preservar la vida a mí me sentí que os dará el Señor tan de congoja y agua en angustias con todo que un maestro nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros verán con nosotros un mundo de la selva ojalá que los maestros seamos conscientes de eso si usted en cualquier país del mundo puede mantener vivos y libres a los maestros esa sociedad sobrevivir las sociedades totalitarias lo primero acababan con los maestros viejos y lo segundo le quitaban los niños a la familia así que nosotros no podemos ser niños inteligentes que es nosotros sabemos que es una reserva moral la calle aquí somos depositarios de las verdades de Dios somos depositarios del pensamiento de Dios y estamos entrenados para enseñar para compartir para dárselo a otros entonces tus oídos oirán de tus espaldas palabras que te digan este es el camino andar por él y no echéis ni a la mano derecha ni tampoco corráis a la mano izquierda así que Dios no quiere que su pueblo se extravíe sino que nosotros enseñemos el consejo de Dios a la humanidad tenemos una reserva moral muy grande hay que probar que estos matos no se corrompan porque el día que se corrompan estamos terminados porque si el que enseña está corrompido como le parece así que el hombre que enseña es una reserva moral que Dios me dejó a su pueblo para que le indique el camino para que le aconseje y debemos aprender a ser consejeros un consejero no solo el que dice cosas buenas un consejero el que sabe que le dice en un momento determinado a una persona tiene 10 medicamentos y dice ¿tú cómo te sientes? dolor de cabeza como hay mucho dolor que se toló pero que comiste algo no, no lo normal dormiste ni la noche tú sufres de azúcar a ti te da alta presión y porque esa pregunta pasa a ver qué medicamento le da no te pongas al medicamento es que la gente cree que tiene una respuesta para todo clorafenicol para todo es que no profesor me caí me rompe aquí vaya a ver glorafenicol dorme vaya la mala glorafenicol dorme glorafenicol llamo a la pequeña glorafenicol hacia hace un momento creen que tiene la respuesta única para todos los problemas nunca será así nunca y tú tienes que aprender a ser consejero tienes que aprender qué sirve para qué porque por eso no se resuelven los problemas porque creemos que tenemos la varita mágica no nos está a aceptar cosas ya ya no te cuento el maestro de la memoria del pueblo a mí este versículo me ha gustado mucho esta es una versión definitivamente este versículo me ha gustado mucho a mí desde que yo estaba muchacho los dichos de los sabios son como adivores y una vez reunidos en colecciones son como estaca bien clavadas puesta por un solo pastor lo que uno saca de ellos son grandes advertencias de este versículo muy lindo los dichos de los sabios son como adivores la otra vez estos son como clavos quincados son como adivores y si los coleccionas yo ahorita si los coleccionas son como estacas bien clavadas cuestan por un solo pastor y como si ustedes al momento no van a hacer las fotos que van antes y van a volver a todo el facebook me recuerda que no tenía el álbum de fotos y no pegaba la foto ahí ahí va entonces los pastores los maestros los enseñadores son como el álbum de colección de dichos que Dios tiene es como si fuera que el proverbial estamos llenos de cosas lindas lo que sigue es que el día se lo que te ayude a decir lo apropiado que insume yo conocí una señora que fue a visitar a otro inferno y cuando entró a la clínica de la habitación le dice ay muerte como te lo llevas de los mejores y ya le apareció que le he hecho una cosa muy bonita o llegó otro pastor nuestro y mi hermano le dice bueno me siento mal pasé por ahí por un cambio me metí en una película y no sé me siento me siento mal dígame no sé que me desistir un padre hermanita la Biblia dice que los que pecaron después de haber probado la gracia de Dios no tiene lugar para el arrepentimiento así que termina si usted os hace la Biblia yo le aseguro que usted va a ganar muchísimas almas para el infierno si o no yo le voy a decir la verdad yo le voy a decir yo le voy a decir la pregunta directa y yo se la respondo a usted directamente yo estoy aquí para salvar a la gente y si me toca discutir con Dios para que nos deje entrar discuto con Él si Él no quiere sacar que lo saque es que Dios yo no yo no fui llamado para sacar a nadie sino para meter a todo el mundo si Dios no saca porque no puede estar ok pero yo lo meto y si no lo voy a decir a alguien yo no sé por qué lo voy a sacar me tiene que convencer y ese no fue porque Él me puso aquí para defenderlo a Él tú y yo defiendes solito Él me puso aquí para que yo no a favor de los hombres todos los sacerdotes tomados entre los hombres para que obtengan sacrificios a favor de los hombres Dios no sabía un problema yo voy a buscar un hombre que me defienda allá en la tierra porque me están atacando todos todos me están dilipenteando y no me respeten no Él dijo buscó entre los hombres quien se pusiera a favor de la tierra usted déjese de tanta santidad que usted cree que tiene que condenar a todo el mundo es que Dios los haga santos pero usted métalos en la iglesia para que Dios los ayude a ser santos la Biblia dice y el que santifica es Dios nosotros podemos colocar de acuerdo con lo que ha de este voto está haciendo mal pero si lo ha hecho lo hará peor yo lo meto aquí donde cae la lluvia que santifica y que limpia y que le llueva cuando es que nuestro trabajo es salvar a gente porque yo quisiera que entendiéramos eso nosotros no somos una organización para formar un imperio ni al no no es una cosa que ver esto es que que no es una iglesia pentecostal unidad de Colombia no nosotros somos un ejército de salvadores de almas y esos niños hay que salvarlos en el nombre del Señor Jesús usted tiene que tener pasión claro que hay pecado grave malucos horrible desagradables que no es una iglesia pero por eso está Dios nosotros optamos para creerlos a mí hay un pasaje que me gusta mucho en la iglesia lo pido como muy sincero el hombre viene y dice Señor ven para que me sales a mi gente y el Señor dijo usted si no de milagros no está yo no veo no señor déjate de milagros mi hija está muy bien porque si yo no vine buscando milagros tengo un problema y no hay que me ayude a eso me gustó esa conversación porque va seguro creen que la gente viene solo por una cosa no te vuelvas a jueves de todo el mundo que ya le está adivinando el pensamiento la adivina nuestra la reino no sé no es que le mandamos niños porque no quieren cuidarlos allá en su casa bueno es que nos van nosotros nos cuidamos pero le vamos a enseñar la palabra la palabra al Señor Aleluya Aleluya así que los maestros son la provisión de Dios para el perfeccionamiento de la iglesia hermanos eso es una tremenda responsabilidad porque la iglesia es que cuando se ha hecho la iglesia uno casi al menos a los niños y dice el reato militario para el perfeccionamiento de los ámbitos de los santos de 20 para el mal no sé por qué ¿verdad? el perfeccionamiento a todos a los chiquitos hasta grandes y los ministerios no son para que tú te jactes es maestro ojalá que nunca te reconociera sería lo mejor que te podía pasar porque porque todos los reconocidos dice la Biblia ya tienen su palabra ya tienen su palabra pero los que no se le reconocen Dios generará su palabra el hombre que está puesto para enseñar la iglesia llega con un martillito y un cincel yo estaba sin arroyo casi esta capricera moncorro casi como la pongo y esta es la papa de la porque si no nunca me voy a parar y esta moncorro tiene como 40 años que la compré entonces la compré en Toledo la ciudad de España y uno va ahí o iba y había un poco de artesanos que trabajaban un hilo de oro con un poco de martillito y un poco de martillito ahí y ellos golpeando va saliendo la figura con un hilo y que van golpeando pero verdaderamente que los artesanos son la riqueza de los pueblos ¿cierto? llévate tu buena carma de martillito para tu clase porque nosotros somos los que perfeccionamos los santos estamos trabajando hermanos para que esto sea bien hecho Dios está en contra de la uniformidad y creo que es un error que hemos cometido y que queremos conseguir cometido el cantalabro de la Biblia es símbolo de qué maltroso un maestro que respondió ¿quién más responde? ¿cuánto? ¿cuánto? eso el cantalabro es símbolo de la iglesia aquí un macho lleno de 10 hace que está rumbo mío el cantalabro es símbolo de la iglesia y cuando Dios lo mandó a hacer hizo una advertencia no quiero que lo hagan en un molde no quiero que le recan el oro y lo echen ahí para que salga tan bonito que no tiene ni rebaba eso es lo que quisiera monofato cristiano que no tengan ni rebaba estoy orgulloso de una iglesia organizadita no tiene ni defecto el que la está haciendo en un molde derretido pero esto es una artesanía había que hacerlo a golpe de martillo la belleza de una artesanía es que ninguna se parece a otra ninguna ningún hombre da dos golpes por la misma intensidad siempre le va a salir distinto y los cristianos no pueden ser hechos a un molde no pueden derretir los hicharros en un molde hay que hacerlos a golpe de martillo y el martillo es la palabra de Dios por eso que no te salen igual gracias a Dios que están todos como yo de aburrimiento no me traigo ni el perro lo bueno y las diferencias todos están diferentes uno está viviendo en pelo para dar cuenta por aquí Dios mi esposa me está me está cayendo de mí cuantos somos distintos qué bonito qué gama tan especial y así es la iglesia la iglesia no se puede hacer con molde hermano y todo el que la haga con molde me está yendo en contra de la voluntad de Dios debe ser a golpe de martillo claro que eso no va a salir de la hora de atendido al cara de uno distinto pero así es que se llama trabajo artesanal nosotros somos los que estamos ayudando al Señor a formar esta iglesia con martillitos por el que yo tuve al mundo y lo quise conseguir con él y con este no puedo estar equivocado y no va a conseguir con este lo que tú nunca gracias a Dios quedó esto es a lo que es amable la iglesia no se hace como antes de repente pero esto será gran responsabilidad porque el que enseña a otro se pone a que lo juzguen por la misma palabra que le enseña y si yo me doy el derecho me lo tomo de decir a otro qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto que se espera de mí preséntate como ejemplo en todo eso lo dice la línea y el maestro debe ser un comunicador nosotros tenemos que aprender a comunicar la generación nuestra tiene un complejo muy grande hermanos ojalá pudiéramos nosotros solventarlo como el internet está tan de moda a nosotros se nos han metido el problema como es que no somos efectivos como no tenemos en internet pero hermanos averígüese en Colombia cuántos tienen internet en su casa si pasa del 6 al 7% es mucho el resto no tiene así que si no tiene la causa la mayoría no puede ser por internet hermanos hay que hacer herramientas y es verdad que tiene mucha herramienta pero si tiene que hacer herramientas con un computador pedir a un pueblo donde el pastor a duras pender para sostenerse que se compre un computador hay hermanos y el video y el video y el video y el video claro por eso es que la obra no va porque ni tenemos video ni tenemos computador ni tenemos internet imagínense hermanos ni televisión menos el computador sirve y el internet sirve y si no entonces que no escúchame un abrazo tú tienes que aprender a comunicar en la gente ojalá que tenga internet ojalá yo tengo internet pero la verdad si yo compro mi internet y se me jodan 10 mil no he hecho nada porque de 7 mil millones de 10 mil eso no es nada y la mayoría son hermanos que ocurre a salvar hermanos y pensar no ya el señor y lo va a salir la nube vamos a hablar en Colombia con los que tenemos es burros y caes empaimentar y gallinas y pollos el señor que tenemos el otro hicieron una fanfare en un pueblo porque tú era el primer computador y venía toda la banda de guerra primer computador que trae el pueblo en televisión no lo vieron tú me vas a practicar el evangelio en computador en ese pueblo donde pero usa computador úsalo no es problema claro que sí lo malo es que mandamos a un obrero de la iglesia central de Bucaramanga con video bien con computador con toda parte y salones grandes y cuando llegue allá dice ¿dónde están los salones las cuatro baterías de baño donde están? y no hay baterías de baño ni nada de la iglesia y media de la iglesia porque eso destaca aquí es como destaca sí aquí es como destaca entonces tú tienes que ser creativo ahí y aprender a comunicar es que hicieron uno un miquito más lindo sí para que comprar licopor y más de plata hay que pintarlo de color y le pides para acuarelas tienes que hacerlo con lo que tengas si tienes acuarelas también si la tienes quien la va a desechar verdad pero yo no la quiero vea yo yo invito a un hombre una vez él enseñaba llegaba a la clase sin nada venía enseñar cómo hacer trabajos manuales sin nada y así llegaba a la clase sin lápiz sin nada llegaba no pero tiene impresionante tiene impresionante todo no tengo tampoco esa habilidad pero ese es donde llegaba la clase o sea vamos a hacer un muñeco de tal cosa empezaban a buscar por ahí lo que encuentren papel periódico un corcho un lápiz partido lo que sea busquen y uno siempre va a su lado y de cierto que terminaba haciendo su clase y hacían de todo de todo yo andaba porque yo le digo a mí me trae estos maestros hoy en día yo andaba en mi y la cantera tenía un títere que él me enseñó a hacer papelito uno y con hilo de media de mujer uno lo hacía y no llegaba a cualquier esquina uno es misionero uno llega a cualquier esquina y se le reúna un poco niños aquí tengo a Pepito y saca Pepito y no puede ir ahí con los dedos chacepito moraba y saltaba y glorificaba el sueño y el Pepito y en la partida no eso necesita mucha plata pero los de ahora no video computador powerpoint si lo tienes úsalo el problema yo estaba usando el pantallero pero que bonito que tú te vuelvas a tu pueblo en este muchacho le voy a comunicar el evangelio que me tiene que poner de pie de cabeza o no sea pero se lo voy a decir y el pueblo aprende a ser un comunicador lo primero que tiene que ser es que afirma el Espíritu Santo porque el Espíritu es la humanidad increíbles increíbles yo aparecía monedas si usted no ha visto predicando aquí y cantando aquí pero no porque que yo me predico aquí hacíamos títer y escualzamos voces de todo pero que lo que hablamos para Cristo lo que hablamos de alguna manera como la muerte de la muerte de la muerte de la muerte ahí para morir así con fe de Dios la lleva también no hay quien me cuente este evangelio hay que tener pasión porque bueno la pasión lo llevamos a ser lo que nunca pensaba que es capaz de ser esto no es factor solamente de un congreso y de un evento que es muy bonito si señor pero cuando salgamos de aquí no habrá se enferme habrá pantallas ni habrá nada tendremos la realidad de nuestro pueblo y que vamos a hacer pues comunicarles el evangelio que Dios los ha dado esos niños necesitan oír la palabra de Dios y intentarla alguien que sea capaz de compartir con ellos Dios la bendiga